... Largaron el clásico Los Criadores, Copa Doctor Néstor Raúl Tartaglia. Trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista la número 4, saca ventaja sobre el 5, más atrás lo hace correr el 1, por fuera queda el 2, el 2A, más atrás el 8. A menos de un cuerpo el 9, más atrás el 3, cierra la marcha el 6. Descontado de los primeros metros, el 4, Afrodisíaca, al frente, cuerpo y medio, la ventaja sobre el 5, John Sherry, abierta lo hace la competidora número 2, Sara Redward, en la cuarta ubicación, junto a la empalizada, queda el 1, la Charmante, esta precede por un cuerpo al 8, Benetton Roma, cierra la marcha el 3, del Wocky, ingresaron a la recta opuesta, ahora, Sincheri con el número 5 en el mandil, con dos cuerpos de ventaja sobre la número 4, Afrodisíaca, esta precede por dos cuerpos y medio, al 2A, Sara Redward, en la cuarta ubicación se mantiene el 1, la Charmante que abre y sale a buscar a las punteras, se viene arrimando desde el fondo la número 8, Benetton Roma, más abierta, lo hace la competidora número 9, Soft Car, van a pasar por la demarcación de los 800 metros y vuelven a luchar por el lado interior de la pista, el 5, John Sherry, por fuera el 4, Afrodisíaca, cabeza a cabeza, se viene arrimando a cuerpo y medio y abierta, la competidora número 1, la Charmante, a dos cuerpos y medio, por el lado interior de la pista lo hace la número 8, Benetton Roma, se aprestan a abandonar el código y van a hacer su ingreso en la recta final, lo están haciendo en estos instantes, como puntera el 5, John Sherry, pequeña la ventaja sobre el 4, Afrodisíaca, se resiste rápido por fuera, se viene arrimando el 1, la Charmante descuenta los últimos 300 metros por el lado interior de la pista, el 5, John Sherry, pequeña la ventaja sobre el 1, la Charmante que la viene emparejando y la supera, 150 metros para el disco, la número 1, la Charmante, le tira ventajas al 5, desde el fondo la carga del número 9, Soft Car, van en busca del disco, conducida por Gustavo Calvente, la número 1, la Charmante con ventajas apreciables, y cruzaron el disco.